Vamos a arrancar por... ¿Por qué quiere ser presidente? Porque creo que estamos en un momento bisagra de la Argentina y ese momento bisagra define si Argentina vuelve para atrás a un modelo muy asociado a la especulación financiera, de destrucción de pymes y de empleo, de recorte a jubilados y estatales, de endeudamiento, o si Argentina va para adelante y apuesta a que las proteínas, los minerales, la energía, el desarrollo de pymes exportadoras y el sistema universitario como piso para la movilidad social ascendente son el motor de una Argentina para el desarrollo y creo que el mundo está en un momento particular donde Argentina tiene una enorme oportunidad desgraciadamente tenemos a una parte de la dirigencia muy enfocada solo en la cosa chiquitita y de mirada corta de la pelea política y creo que hay que tener una mirada de largo plazo pensando en el desarrollo de la Argentina. Hay mucho debate respecto a lo que está pasando, vamos a arrancar por el capítulo político y después nos metemos al capítulo económico. ¿Cuál es el principal problema hoy de la Argentina para usted? ¿En términos económicos o políticos? ¿Como país? La falta de dólares por una sequía que es la peor de la historia y por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le ancló a la Argentina la posibilidad de tener crédito externo. Nosotros tenemos 45 mil millones de dólares que se tomaron en un minuto y medio de deuda para financiar fuga de capitales que no quedaron ni en universidades, ni en escuelas, ni en rutas, ni en hospitales y por otro lado tenemos 21 mil millones de dólares de pérdida este año de la peor sequía de la historia que estrujó las reservas, que nos obligó a administrar el comercio y que de alguna manera puso en jaque el proceso de desarrollo para este año de la Argentina. Habíamos terminado el 2022 con caída de inflación 8.8 billones de acumulación de reservas con sobrecumplimiento de las metas de déficit fiscal habíamos cerrado el año en 2.2 pero con la sequía perdimos 5 mil millones de dólares de recaudación 21 mil millones de dólares de exportaciones y eso cambió la ecuación Argentina este año iba a vender 110 mil millones y a comprar 97 mil millones y desgraciadamente va a vender 89 mil millones Usted plantea lo de la fuga de capitales pero la verdad es que gran parte de los capitales que salieron fueron para pagar deuda No, la salida más grande de capitales de la era Macri se dio en los que entraron cuando teníamos tipo de cambio fijo y tasa alta entraron para hacer el famoso carry trade de hecho fíjese que hay dos fondos que quedan estacionados en la Argentina Templeton el más conocido a los que terminan dándole un bono adicional cuando Macri pone el cepo porque yo escucho hablar esto de hay que eliminar el cepo pero el cepo lo puso Macri ¿Hay que eliminar el cepo? Yo creo que Argentina en algún momento tiene que tener un flujo de comercio y un flujo de divisa normal pero que para ese momento primero tiene que tener muchas más exportaciones que importaciones ¿Por eso no se pudo hacer la gestión Fernández? Bueno, ahí hay dos momentos la primera etapa es la etapa en la que se renegocia la deuda soberana la otra deuda de Macri 65 mil millones de dólares en bonistas uno de los bonos 5 mil millones de dólares a 100 años en eso de la genialidad de las finanzas hubo que reestructurar la deuda privada llevó un año y medio a mi modo de ver esa reestructuración fue mala porque dejó sin atractivo en el mercado de capitales argentina después vino la reestructuración del acuerdo con el fondo que a mi modo de ver debió haberse hecho antes de la reestructuración de la deuda soberana lo planteé donde lo tenía que plantear en su momento por eso hoy lo digo con libertad pero nos dejó sin acceso al mercado de capitales vino la pandemia Argentina no tenía financiamiento externo la mayoría de los países financiaron los problemas de la pandemia con financiamiento externo y Argentina financió 10 puntos de caída del producto sin despedir gente y manteniendo el nivel de actividad con emisión y en el 2021 recuperó 10 puntos con un enorme nivel de importaciones mientras seguía pagando deuda y de alguna manera eso nos generó que en el momento en el que vino esta sequía la peor de la historia Argentina no tuviera colchón ¿pero todo es culpa de la sequía? no, no, no esto de echarle la culpa a la sequía es echarle la culpa digamos a la naturaleza pero la sequía generó un dato objetivo que es que se perdieron miles de viajes en camiones que la hidrovía pasó a perder plata que se perdieron un montón de contratos de los contratistas de producción rural porque se dejó de levantar la cosecha porque de alguna manera digamos no tenía sentido levantarla piense usted que entre la provincia de Córdoba la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires el 80% de los productores del núcleo húmedo pampeano no pudieron levantar cosecha de soja histórico todo no es culpa de la sequía pero la sequía cambió las condiciones macroeconómicas de este año agravadas por un ancla que trae la economía argentina que es el sobreendeudamiento privado que hace que no tengamos crédito y el nivel de endeudamiento con el fondo que la verdad es que es un ancla para los que tienen un comercio una pyme es como convivir con el síndico de una convocatoria Macri puso en convocatoria la economía argentina y nos dejó conviviendo con el síndico ¿Sirve hablar de Macri hoy? que está fuera del partido de la elección ¿pasó tanto tiempo? No, no creo que sí en todo caso que Macri nunca explicó esta situación como nunca explicó tampoco declarar el default con nombre coqueto porque para poner nombres eran coquetos le pusieron reperfilamiento que es más o menos como que usted pida su quiebra por un pagaré que le dio a su mujer eso fue lo que hizo al final del gobierno la cunsa Bueno, pero Alberto Fernández dijo que iba a bajar la pelota del Elix para aumentar a los jubilados y eso no ocurrió Bueno, primero a los jubilados sí le aumentó cambiando la fórmula jubilatoria ¿La fórmula esta es mejor para usted que la anterior? Sin dudas ¿Por qué? Porque actualiza sobre la base de la recaudación del Estado y sobre la evolución de los salarios ¿Y no perdieron poder adquisitivo? No, y cada vez que perdieron contra la inflación pusimos un bono con recursos del Tesoro para compensar a los jubilados pero además vio que se habla mucho de esto del ajuste el recorte la eliminación de subsidios y una de las cosas que ponen es esto de reestructuremos el PAM y cortemos con esto de los medicamentos el 20% del gasto de jubilados es medicamentos lo que quieran recortar recortando el programa de medicamentos es el 20% del poder de compra de los jubilados es muy preocupante ¿Los estudios de 13 puntos que perdieron los jubilados en este periodo no son reales? No, porque en realidad cuando usted mira el estudio está hecho digamos sobre la base de mirada retroactiva sin tomar en cuenta todos los bonos que puso el Estado por encima Ministro algunas cuestiones que tienen que ver con la política su oponente en la precandidatura por Unión por la Patria dijo que usted ha hecho un golpe de palacio me refiero a Juan Grabois ¿Qué opinión le merece? No, nosotros los gobernadores la CGT los movimientos sociales todos vengo de estar con todos ellos la enorme mayoría de los intendentes todos de alguna manera pensaron que lo mejor era que hubiese un candidato de unidad trabajaron para eso yo de hecho el día anterior pensaba que que íbamos a tener primarias y bueno finalmente la decisión fue apostar por la unidad yo creo que en realidad hay mucho de intento de tratar de mostrar algo de división en el oficialismo primero porque el oficialismo con la unidad recuperó competitividad y en segundo lugar porque además la pelea de la oposición que no logra construir esperanza y no logra mostrar un futuro de país a la sociedad empieza a bordear el papelón uno plantea levantar el cepo en un día el otro plantea levantar el cepo en dos años uno plantea pedir más deuda al fondo otro plantea pedir deuda al mercado de capitales uno plantea recortar en el PAM y el otro plantea recortar en el sistema de becas universitarias mi pregunta es cómo se hace después para lograr que eso se transforme en un gobierno porque digamos parte del aprendizaje que tenemos que tener de las dificultades que tuvimos como gobierno es esto de tener miradas antagónicas y yo la verdad es que escucho esto de arancelar universidades cortar las becas universitarias y no construir más universidades ¿de quién? bueno de ellos ¿de quién? porque digo yo distintas propuestas claro por eso pero escucho eso y pienso en el radicalismo y su tradición universitaria y su eterna defensa de las universidades e inclusive me acuerdo que los propios radicales se echaron a López Murphy cuando hace junto con Bullrich el recorte del 13% a jubilados y a universidades ministro Agustín Rossi hablando de subcandidato y Grabois dijeron que hay que indultar a Cristina Fernández de Kirchner ¿usted cree que hay que hacerlo? ya me preguntaron el otro día en Córdoba se lo vuelvo a contestar yo lo primero que creo es que Cristina lo que quiere es justicia no un indulto y no necesita un indulto de nadie o sea usted no le indultaría no porque además estoy seguro que ella no lo quiere no es que lo creo estoy seguro ¿cómo va a ser recordado Alberto Fernández en la historia? eso lo escribe de historia yo no soy futurologo lo que creo en todo caso es que va a ser recordado como un presidente que convivió con una herencia espantosa en términos de deuda con un país hiperendeudado con una pandemia la peor del mundo moderno y además con una guerra y una sequía que le trastocaron todos los números de su economía usted tuvo diferencias evidentes con la cámpora en el pasado reciente y hoy la cámpora está como uno de sus principales impulsores ¿qué fue lo que zanjó esa diferencia y que cambió su punto de vista? si los puntos de vista en general se acercan no es que cambie a uno u otro yo no creo que cuando Patricia Burrich dijo que Macri era el más corrupto de los políticos argentinos hoy haya dejado de pensar en todo caso puede haber zanjado diferencias y la verdad es que nosotros lo que privilegiamos más allá de las diferencias que podemos tener y que de hecho muchas veces nos llevan a discusiones y a momentos en los que no compartimos ideas la visión de que Argentina es un país con derecho a desarrollarse con necesidad de hacerse valer yo no estoy de acuerdo con eso que dicen que Argentina es un país de mierda y que es un país fracasado me parece que eso es destruir la autoestima pensando que todo lo que está afuera es mejor y yo soy de los que creen que todo lo que está acá es lo mejor con errores y virtudes pero todo lo que tenemos los argentinos es lo mejor y en todo caso nuestro desafío es construir un proyecto de país que lo ponga en valor en eso tengo coincidencias y a veces en la metodología puedo tener diferencias y las discuto cara a cara eventualmente si las encuestas coinciden con los resultados algo que no está pasando habitualmente usted se convertiría en candidato por parte de Unión por la Patria ¿a quién prefiere de oponente? ¿a Larreta? ¿a Bullrich? ¿a Milen? Bueno, Milen no tiene paso Milen va solo a su elección pero no opino de cómo la oposición resuelve sus vericuetos entre otras cosas porque le vuelvo a repetir no creo que piensen lo mismo respecto de el uso de la fuerza del Estado la coalición cívica y Patricia Bullrich no creo que piensen lo mismo Rodríguez Larreta y Lacunza ¿pero usted piensa lo mismo que Cristina en todo y que Alberto Fernández en todo? No, no, para nada para nada y creo que en todo caso la diferencia es que el debate lo damos puertas adentro ¿no? no lo hacemos público y no además con diferencias tan digamos tan claras yo entiendo que Horacio además hace por ejemplo defensa del PAMI por su propia historia personal por su paso por el PAMI porque digamos sus opositores en Cambiemos le recuerdan la muerte de Favaloro cada vez que pueden o el suicidio de Favaloro cada vez que pueden ¿te resulta difícil ser amigo de Larreta y ser oponente político? digo esto de que se están últimamente tengo un montón de amigos hinchas de Chacarita ¿y ahí cómo hacen? ¿una frontera? ¿una muralla? no cuando cuando se discute de la cuestión afectiva se discute de la cuestión afectiva y cuando se discute de la cuestión política se discute de la cuestión política ¿no? ahora últimamente no lo obviamente no lo veo tanto o no lo veo pero pero bueno entiendo que él también tiene la necesidad frente a su público de de mantener la distancia yo digamos mis amigos son mis amigos no los niego no tengo ese prejuicio y digamos lo que en algún momento me generaba muchas críticas esto de poder cruzar transversalmente a la política argentina y de decir que soy amigo de Emilio Monzó o de Cristian Ritondo digamos para poner ejemplos hoy tampoco me pesa y ellos están en otros espacios y digamos puedo comer un asado y jugar al truco con alguien que piensa distinto que hace política en otro espacio digamos y me parece que eso debe ser sano y debe ser bien visto no mal visto lo llevo a definiciones cortas a preguntas ¿el dólar hoy está caro o bajo? ¿cuál de ellos? ¿el oficial? no igual de todos no bueno Argentina tiene desde el cepo de Macri múltiples cambios ¿por qué no se pudo salir la gestión Fernández? porque tiene el acuerdo no porque tiene el acuerdo con el fondo y en el medio la renegociación del acuerdo con el fondo y con los bonistas 65 mil millones de dólares hubo que renegociar con los bonistas de la deuda que tomó el Messi de las finanzas ese que con el dedito dijo que bajaba la inflación en dos minutos en el programa de Mirta Legrán entonces yo hoy los veo hablando parecen paracaidistas suecos no explicaron la deuda con el fondo no explicaron el sobreendeudamiento con bonistas no explicaron el bono a 100 años y el default en pesos y hablan de la economía argentina como si fueran paracaidistas suecos pero además ¿cómo explicamos la inflación? básicamente por la falta de reservas que es la que hace perder el valor de moneda ¿y la emisión monetaria? ¿el récord de emisión monetaria? ¿el crecimiento de emisión monetaria? por eso el récord lo batió Macri por eso digo porque hablan de emisión monetaria pero el récord lo batió Macri y la verdad es que el problema es cuando usted no tiene acceso al mercado de crédito porque le dejaron un país en convocatoria lo que usted va tratando es de encontrar mecanismos para cumplir con sus mínimas obligaciones como Estado pero digo la mayoría de la gente que usted lo sabe no está llegando a fin de mes ¿eso es culpa de quién? no el problema más serio es que nosotros no tuvimos como gobierno la capacidad de imponer en las paritarias y a través de suma fija mejoran el salario y eso lo tenemos que corregir ¿y eso fue culpa del sector privado? el sector privado de alguna manera cuando ve la oportunidad de mejorar sus márgenes de rentabilidad lo hace es parte de la dinámica de relaciones sociales el que equilibra esas relaciones es el Estado pero por qué a ello le diría digo le voy al sector privado el sector privado hoy y estos son datos mueren más empresas de la Argentina de las que nacen no es de ahora no es de este año viene en tendencia yo le voy a decir algo porque me parece que ese dato es un dato sesgado porque usted dice mueren en la Argentina más empresas de las que nacen y lo que en la Argentina se dio de baja a lo largo del último año en su mayoría son las SAS las sociedades anónimas simplificadas como trámite pero yo digo cuando uno va al balance cuántas empresas nacen ese es un dato cierto mire en la Argentina en la era Macri desaparecieron 30 mil pymes y se recuperaron 24 mil en estos 3 años y medio y perdimos 300 mil empleos y el viernes se conoció el último informe cuando mira la matriz de empresas 34 bueno pero el problema es que en algunos casos lo que hay es mucha concentración también y ese proceso usted que además sigue los números de la economía lo conoce mejor que el promedio de nuestros televidentes hay un proceso de concentración pero que particularmente se da en un momento en el que a pesar de eso sigue el crecimiento de empleo y después lo otro que hay es un proceso de suspensión del quit de algunas empresas que son empresas que han estafado el Estado argentino 3 mil millones de dólares sin liquidar exportaciones 400 millones de dólares de empresas que usaron LCC fantasmas en Florida para inventar importaciones pero hablamos de un universo ¿cuántas compañías sobre el total? bueno 1.129 suspendidas digamos por la operación de no liquidación 128 suspendidas por la denuncia ¿sobre un total de cuántas compañías? no más de 400 mil sobre un total de más de 450 mil compañías pero el problema es que usted me dice cuántas nacen y cuántas mueren y yo lo que digo es algo está pasando en el sector privado que el marco no acompaña bueno si quiere vayamos a los números que yo sé que a usted le gusta vamos número por número ¿cuánto es el nivel de inversión en términos de PBI este año? ¿local o extranjera directa? la extranjera directa cayó total no la extranjera directa no cayó están diciendo digamos ¿por qué no cayó? porque no porque es 18.6 del PBI la inversión y el problema es que están diciendo bueno en realidad no es que aumentó la inversión extranjera directa es que como no giran divisas reinvierten pero usted sabe que eso está ocurriendo pero es que eso es una política que reinvierten utilidades en la Argentina ¿a usted le parece malo? no lo que pasa es que reinvierten utilidades coercitivamente no positivamente no por una decisión no por una decisión del Estado de limitar no de no girar de limitar digamos el giro de dividendos y de apostar a la reinversión de utilidades pero hoy no puede girar las utilidades a sus acciones yo le puedo hacer una pregunta digamos porque esto contradice lo que usted me dijo recién si creció la inversión directa y estamos en 18.6 el mayor número de los últimos 10 años son dos variables distintas la inversión y la utilidad no es lo mismo la ganancia de la empresa pero no me mezcle fideos con tomate usted me dijo usted me está diciendo que no pueden girar utilidades y que por eso reinvierten y yo lo que digo es es bueno que eso pase en la Argentina no es malo o sea yo prefiero que reinviertan lo que ganan en la Argentina en la Argentina me generen trabajo me aumenten capacidad instalada y usted me dice prefiero que se la lleven afuera no, no, no yo no prefiero que se la lleven afuera un falso antagonismo porque por un lado las empresas que quieran invertir en la Argentina bienvenidas sean pero otras empresas como puede ser el caso de Sara ahora que vendió la filial en un local Nike que vendió las líneas aéreas se fueron empresas internacionales líneas aéreas usted sabe que se fueron empresas internacionales cuántos aviones tenía la revolución de los aviones cuántos aviones porque va a comparar aerolíneas argentinas con no, olvídese de aerolíneas la verdad que las compañías se ahogaron cuántos tenía la mitad de los que tiene hoy cuántos tenía Fly Bondi la tercera parte de los que tiene hoy cuántos tenía Latam en los últimos tres cuántos tenía Latam cerró Latam cerró con cinco y cerró operación regional igual que Sara usted nombró Sara Latam pero no mezclemos no, no mezclemos no, sí Latam cerró operación la filial argentina le puede preguntar a sus presidentes sus autoridades fue un tema de muchos años de discriminación lo sabe denuncia pero perdón le vuelvo a preguntar si Fly Bondi Andes y Jet Smart no solamente no vivieron como discriminación sino que crecieron en estos años y además superaron en cantidad de aviones los que tenía Latam mi pregunta es cuál es la discriminación o en realidad usaron como excusa porque estaban en el cierre de operación regional porque además tenían una crisis producto de la salida de Piñeira del gobierno en su lectura le pregunto en su lectura las empresas son parte de la solución o parte del problema sin empresarios no hay trabajadores sin empresas no hay trabajadores lo digo siempre ahora lo que digo es lo que no puede ser es que digamos tengamos esa mirada poco patriótica de decir que cuando una empresa se lleva dividiendo es bueno y cuando reinvierte utilidades en la Argentina es malo ¿cuál es el rol de un empresario? reinvertir y seguir hacer crecer su empresa y ganar plata ahora una cosa es que usted digamos tenga un margen de rentabilidad gire los dividendos distribuya dividendos y otra cosa es que todo el tiempo sea ver cómo digamos aprovechando la competitividad cambiaria de la Argentina transforma obligaciones en dividendo pago de bonos en dividendo ¿pero usted cree que todos son especuladores? no todos no pero hay y si quiere miramos lo que pasó con el facturador con esta empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York que era una empresa ejemplo la tomaban como uno de los grandes startups de la región esta fue a la Argentina frente a la mayoría de sus accionistas tuvo una denuncia de uno de los accionistas ¿cuál dice concretamente? hicimos además nosotros la presentación en la bolsa de Nueva York la empresa tuvo que repatriar parte de lo que se llevó por la denuncia y la caída brutal que tuvo de las acciones por la denuncia que le hicimos ante la SEC ¿cuál dice? es una facturadora de no quiero hacer nombre es una facturadora de servicios para Netflix y otros Fondo Monetario Internacional aprueban el acuerdo técnico en agosto el board define si vienen los 7.670 millones de dólares el staff de Belagrimen es lo que define bueno pero la plata ¿cómo llega? el board lo que hace es aprobar digamos el trabajo del equipo técnico el staff de Belagrimen es el trabajo del staff ¿usted se da cuenta que eso llega? sí claramente es parte además de la dinámica pasó digamos a mí me llama la atención por la inversa ahora dudan y en todos los staff de Belagrimen anteriores no dudaron de los desembolsos tiene certeza que vienen sí son dos desembolsos uno en la tercera semana de agosto y otro en noviembre uno por 7.500 millones de dólares y otro por un poco más de 2.25 billones en noviembre el acuerdo con el fondo tiene ciertas medidas ¿no? una que usted ha dicho que no iba a ser la evaluación total como tal algunos hablan de una evaluación fiscal en este caso es su hombre en aduana otros de evaluación parcial digo como tal ¿hay que devaluar? mire con el acuerdo digo no a ver no mezclemos pera con manzana porque digamos una cosa es el valor de nuestra moneda y el impacto que tiene la sequía en la pérdida de valor de nuestra moneda y como nos pega en los términos de intercambio relativos regionales que es como se mide el tipo de cambio y otra cosa es el acuerdo el acuerdo no le dice a usted lo que tiene que hacer o por lo menos a mí el acuerdo no me dice lo que tengo que hacer por ahí hay otros gobiernos que si estaban acostumbrados y por eso terminaron como terminaron pero el acuerdo lo que tiene por objetivo es establecer un marco sobre políticas para fortalecer reservas para fortalecer lo fiscal después las medidas las tomamos nosotros digamos en el marco de buscar esos objetivos o esos targets la brecha está conforme con la brecha que tiene hoy no me gustaría que fuera un poco más baja de cuánto me gustaría que fuera más baja cuando hablamos de la situación plan llegar que no explote además cuál sería el principal activo que tuvo su primer año para usted como ministro de economía bueno si me voy a la semana previa que yo asumiera y me guío por todo lo que ustedes decían hablaban de hiperinflación mega devaluación asamblea legislativa helicóptero digamos estábamos a 8 días de la acusación del fiscal Luciani con lo cual hablaban de salida de todo el gobierno y miro digamos el nivel de estabilidad sobre todo en el primer tramo hasta que la sequía nos obligó a replantear digamos los mecanismos de estabilización para el segundo tramo creo que el objetivo de estabilizar un proceso de mucho deterioro se ha logrado creo que a pesar de eso eso no alcanza como argumento a la hora de ir a a buscar o a abrazar a aquellos argentinos que en el 19 nos votaron esperanzados pero de alguna manera también vale la pena ponerles en contexto cuál es el contexto del país y cuáles además fueron nuestros propios errores los errores del gobierno ministro por qué costó tanto bajar los precios por qué la inflación es tan alta usted hacía referencia recién al tema de la sequía pero también hay algo de mala praxis o es todo de factores exógenos de Macri o de no es la suma de todo es la suma de digamos la deuda con el fondo la sequía la emisión 2020 y 2021 cuando no había financiamiento externo una emisión que hace que esto de que digan me sobran los pesos digamos esté en la boca de todos básicamente porque digamos todo el funcionamiento del estado se financió con emisión hasta julio del 2022 por eso una de las primeras decisiones que tomé es basta de adelantos transitorios del tesoro y digamos para el 2023 fijamos un techo la última están muy trabadas las importaciones de acuerdo a su punto de vista bueno si me guío por lo que usted dice por momentos sí o por momentos no porque cuál es la contradicción porque por momentos usted me dice que digamos estamos gastando muchos dólares y las reservas y qué sé yo yo lo escucho los domingos a la noche y entonces digo bueno pero entonces hay que bajar la cantidad de importaciones frenar el nivel de actividad parar el laburo de las pymes parar la producción de bienes y de servicios o no yo creo que ¿le gusta esta cómo con reservas netas negativas? yo lo primero que le quiero decir es que el término reservas netas negativas es dependiendo digamos cuál sea el análisis técnico de análisis de reservas porque eso es digamos lo que uno de los estudios de reservas plantea yo le diría a usted el oro que Argentina tiene no vale nada ese que dijeron que usamos para pero ya que volvió ¿no? ¿cómo fue? ¿no se hizo garantía? nunca se fue solamente para un diario y para el informe de una consultora opositora integrada por economistas opositores que intentó difundir terrorismo en el mercado y dijeron están sacando el oro el oro no se fue a ningún lado es parte de esta idea de tratar de generar inestabilidad usando la información y yo le voy a decir una cosa los que hacen este tipo de cosas como esta consultora que dice que sacamos el oro y que ahora volvió mágicamente yo me gustaría explicarle que 400 millones de dólares no es ni siquiera un avión es más de un avión en oro de lo que se olvidan es que adentro estamos los argentinos olvídese de si a mí me va bien o me va mal en una elección eso es coyuntural yo he ganado y perdido elecciones y la vida para mí continúa no es todo nada para mí la vida esta idea de matar o morir que está muy engendrada en aquellos que hicieron política en la idea de matar o morir yo le diría que aquellos que difunden el miedo y tratan de instalar incertidumbre se olvidan de que adentro hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes a la que le cuesta ahorrar a la que una información falsa difundida en un medio le genera mucho temor y no hay que jugar con la incertidumbre porque nosotros tenemos la obligación todos dirigentes políticos comunicadores medios todos de generar certidumbre y no incertidumbre ¿cuál es su posición respecto a la libertad de prensa? bueno absoluta fue una de las condiciones que puse cuando nació el frente de todos creo que es el punto octavo digamos de defensa irrestricta de la libertad de prensa así que en ese sentido de hecho mire estoy en el canal que dicen que es de Macri y sin embargo acá estoy porque usted sabe que no lo es ¿cuáles son los la última? ¿cuáles son los el análisis que hace de los resultados adversos en las últimas provincias? bueno ganamos 14 ¿no? porque Misiones por ejemplo dicen no bueno no es es un tercer partido pero va con mi boleta pero usted sabe no me chicané usted sabe la cantidad de electores sabe la cantidad de votantes y sabe la tendencia que se dio yo creo que el federalismo en la Argentina hace que en cada provincia cada cada ciudadano elija a su gobernador mirando la oferta de gobernador y cada elección inclusive la primaria y la y la general de alguna manera digamos va seleccionando cada vez la gente aprende a seleccionar más ministro gracias por esta entrevista no por favor muchas gracias muy amable